El Hombre Anumérico por John Allen Paulos Mi grupo está conformado por María Fernanda Patiño, Nicole Ovalle, Laura Ávila y Tatiana Marín John Allen Paulos es un escritor de matemáticas y escritor estadounidense, conocido principalmente por sus ensayos divulgativos sobre las matemáticas y su implicación en la sociedad El primer capítulo del libro se describe la incapacidad que el ser humano presenta ante las matemáticas, como lo son las magnitudes de media y la notación científica También se habla de cómo algunas personas que rodean nuestro medio y que aún siendo profesionales presentan este problema Un ejemplo de esto son los médicos, dando apreciaciones erróneas sobre operaciones y tratamientos, basándose en hechos similares de otros pacientes La magnitud de los números grandes y conversiones también son un problema de numerismo en la sociedad Esto se refiere a que, por ejemplo, la agricultura apareció hace unos 300.000 millones de segundos, 10.000 años La escritura hace unos 150.000 millones de segundos, y hay música rock desde hace tan solo unos 1.000 millones de segundos Esta insuficiencia matemática podría ser intervenida si en el diario vivir, para las distintas situaciones incluimos el manejo de cifras en diferentes escalas, con diferentes proporciones y notaciones En el capítulo número 2, el autor quiere darle a entender al lector que aquellas personas denominadas anuméricas por lo general suelen sobrevalorar las coincidencias y al mismo tiempo la frecuencia de estas Por otro lado, estas mismas personas anuméricas muestran poco interés en las estadísticas que son presentadas como evidencias para estos casos Esto, a fin de cuentas, lo que quiere decir es que la mayoría de los actos que consideramos reiterativos no ocurren por simple coincidencia Es aquí pues donde entra a jugar un papel muy importante la probabilidad Por último, este capítulo trata de mostrar al lector y evidenciar mediante ejemplos que, mientras existe la probabilidad de la ocurrencia de un hecho es mucho menos probable que este hecho sea un hecho en específico Paulos considera que el fenómeno de las pseudociencias y el anumerismo suelen ir de la mano ya que quienes practican las pseudociencias se valen en ocasiones de ideas propias de las matemáticas que pueden resultar atractivas a quienes las desconocen como formas geométricas, términos algebraicos o relaciones poco comunes Por eso, tiene en plena calidad las experiencias como los sueños proféticos, la astrología y el avistamiento de ovnis los tratamientos médicos fraudulentos y la numerología tratados en este capítulo El capítulo cuarto nos habla de las principales razones a las que se debe el anumerismo El principal cuestionamiento del capítulo es por qué el anumerismo es tan extendido en personas que, por otra parte, son instruidas La falta de profesionales bien capacitados en la enseñanza de las matemáticas puede causar que la falta de bases en el área nos lleve a pensar que nos es imposible comprender, ya sea primaria, bachillerato e inclusive la universidad El relacionamiento equivocamente de un factor con otro puede llevar a una falla o problema mayor Además, la no aceptación también de aquellos errores provoca la imposibilidad de soluciones lógicas a este y factores como el planteamiento y solución de problemas matemáticos se llevan a procesos personalizados e incongruentes El capítulo quinto se concentra en los efectos sociales nocivos del anumerismo y se enfatiza especialmente en el conflicto entre la sociedad y el individuo La mayoría de los ejemplos que se contemplan en este capítulo muestran de alguna forma una forma de compromiso o equilibrio de los intereses en este mismo conflicto Un ejemplo de esto es considerar el caso de dos mujeres que han de hacer una transacción breve y apresurada Supongamos que son dos traficantes de droga La operación tiene lugar en una esquina y se intercambian dos bolsas de papel oscuro llenas separándose inmediatamente después, sin tener tiempo para comprobar el contenido de la bolsa recogida Antes del encuentro, cada una tiene la misma opción Meter en la bolsa el objeto de valor que la otra espera encontrar en ella Esta es la opción cooperativa O llenarla con papel de periódico, la opción individualista Si ambas cooperan, cada una recibirá lo que quería por el precio justo